Jim Todd, ex compañero del alemán en Ferrari con quien construyó una entrañable amistad, reveló algunos detalles de cómo se encuentra el 7 veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser, es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él, declaró Todd para el equipo. La familia Schumacher ha querido revelar lo menos que se pueda del estado de salud de Michael desde que salió del coma en 2014, por lo que lo poco que se sabe es que continúa viviendo en su casa en Suiza desde entonces. Mick Schumacher, el hijo de la leyenda, ha intentado continuar con el legado de su padre en la F1, pero no ha podido consolidarse en ninguna escudería, por lo que al día de hoy se encuentra como piloto de reserva en Mercedes.